Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos. Buenas noches también a la isla de Fuerteventura a través del canal 43 de la TNT Insular y buenas noches también a la isla de Lanzarote a través del canal 28. Hoy vamos a hablar de la fita de San Juan en la isla de Gran Canaria de la ciudad de Arucas y para ello tenemos a su concejala de Cultura y Festejo, doña Dulce González. González, muy buenas noches, doña Dulce, gracias. Hola María, buenas noches y gracias a ti por invitarme. Coméntanos ya en este mes hace dos años de balance o cuál es el balance que hacen estos dos años de legislatura al frente de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento a Arucas. Efectivamente, hace apenas tres días que hicimos dos años, dos años que se han pasado muy rápidamente. Cuando el tiempo pasa rápido significa que las cosas han ido bien y yo estoy contenta con la gestión que hemos llevado a cabo durante estos dos años desde la Consejería de Cultura y Festejo. Decir que fue un acierto que se unieran ambas concejalías, llevaban muchos años separadas, Cultura por un lado y Festejo por otro y a veces había tropiezos en la gestión. Al haberlas unido y estar todas con una misma concejal, en este caso conmigo, pues hemos conseguido desarrollar una programación anual completa desde que empieza en enero y acaba en diciembre, que estamos continuamente llevando a cabo, tanto desde Festejos como desde Cultura. Para mí son una única concejalía y trabajo de esa manera con el personal y con todo. O sea que muy positivo, empezamos en el mes de enero con lo que es la Navidad, febrero, marzo el Carnaval, un poco así por encima que recuerde. En marzo hacemos el Encuentro Teatral de Ciudad Aruca, en abril hemos recuperado el Proyecto Cultural de Primavera Flor de Mundo, con dos semanas de actividades intensas también. En mayo nos metemos con Canarias y la muestra de teatro para los escolares. En junio San Juan, en julio y agosto el Cidere Verano en la playa del Portillo que comenzamos en breve, aparte de otras cosas que hacemos también en el verano. Septiembre es un poco un mes de descanso, por suerte. En octubre estamos haciendo un proyecto que se llama Mujer y Arte, compartido con la Consejalía de Política de Igualdad. Los finados y otras cosas que tenemos también en noviembre ya nos metemos con Canarias de nuevo y con un proyecto que hacemos siempre en noviembre. También hacemos una parte con gente muy joven que se dedica a hacer cortos. Le damos un premio y hacemos un concurso de cortos que se desarrolla en Aruca con esta gente que me gusta apoyar todas las iniciativas de la gente joven. Y cuando nos damos cuenta estamos otra vez en Navidad y se nos va así el año. Pero bueno, creo que hemos conseguido hacer un programa anual de actividades y se está anotando en Aruca, por suerte, que hay fiestas y que hay movimiento cultural con todo lo que supone para el desarrollo del municipio. Son bastantes barrios que tiene la ciudad de Aruca. Efectivamente, desde la Consejalía de Escultura y Festejo también llevamos lo que es la organización administrativa, porque hay que dejarlo claro, de las fiestas de los barrios. Las fiestas de los barrios las hacen los propios barrios. Se constituyen en comisiones de fiestas que evidentemente nosotros apoyamos con unas subvenciones y en todo lo que es los planes de seguridad, el apoyo logístico, ambulancias, todo lo que conlleva. Si tenemos ese apoyo, algunas subvenciones también, como te decía antes que le damos, pero son los propios barrios, la propia gente de los barrios los que se implican, a los cuales también hay que agradecérselo porque es un trabajo duro, que se tienen que esforzar mucho con la crítica que siempre supone cuando te implica socialmente, porque es un trabajo bastante ingrato en ocasiones, aunque luego tiene muchas cosas muy positivas al final, que es cuando ves el proyecto realizado y las cosas salen adelante. O sea, agradecerle también a los barrios que se sigan implicando y contarán siempre con la Concejalía de Cultura. Y se están potenciando también las fiestas que hacen en el verano en la zona del Puertillo. Sí, ese se me quedó atrás, fíjate. Sí, es una zona que cuando las personas que viajamos por el norte de la isla de Gran Canaria siempre miramos a esa zona de playa. Efectivamente. En el verano ahora, como te decía, comienza una playa de cine, que son proyecciones cada sábado durante el mes de julio y agosto en la misma playa del Puertillo. Y después, este año, haremos por segundo año consecutivo el Cangrejo Fest. Un proyecto que empezamos el año pasado, un fin de semana, este año creo que es el 6 y el 7 de octubre. ¿Y qué acogida tuvo el año pasado? Es muy buena acogida, muy buena acogida. Este año esperamos todavía que sea mayor, porque ya tiene lo que son los comienzos, ya tiene la publicidad y siempre los comienzos son más complicados. Es un proyecto subvencionado prácticamente por el cabildo de Gran Canaria, lo cual también hay que agradecer, evidentemente, que te viene así o ser agradecido. Y yo creo que este año va a funcionar todavía mejor. Montamos el escenario en lo que es en la playa. Octubre es un mes arriba perfecto por el clima. El cielo totalmente despejado, se va la panza de burro, las marejas están en cama porque ya ha pasado el tema del pino, que también hacemos al pino, evidentemente, en Aruca, que también se me olvidó antes, en septiembre. Y el año pasado funcionó muy bien. Este año ya estamos a punto de llevar el proyecto al cabildo. Estamos hablando de un proyecto donde el cabildo nos deja unos 20.000 euros y vamos a gastarnos en el ayuntamiento unos 5 o 6.000 euros. Y tendremos cuatro conciertos en la playa el sábado, un concierto el domingo y dos mañanas completas con actividades dedicadas a la familia. ¿Y cómo surgió esa fiesta del cangrejo fest? Porque la zona del Portillo es una zona de la playa, la playa por excelencia, entre comillas, sin que se ofendan las demás playas que tenemos en el municipio, como la playa de San Andrés. Pero es la zona donde más gente va, no solo de Aruca, sino que vamos constatados por mí, que vivo allí, de gente de Las Palmas, de Firga, de un montón de sitios. Aquello se llena de gente. Una zona que tiene lugares de ocio, como una avenida que se hizo hace muy poco tiempo, magnífica para caminar y que tiene zona de ocio también. Entonces, tú tienes que revitalizar todos los espacios. La descentralización cultural es importante. Entonces, ese es un objetivo que teníamos también en la Concejalía de Cultura y Festejo, con el apoyo de todos los grupos de gobierno. Y en esa línea estamos haciendo esas actividades fuera de lo que es la zona de centralidad, que nunca la puedes olvidar, que es el casco de Aruca. En esa línea, te digo, funcionó estupendamente. La gente lo pasó bien. Me faltó que bajaran, todavía estaban un poco cortados. No todos se atrevían a bajar a la playa, a la arena a bailar. A ver si este año ya lo conseguimos del todo, efectivamente. Y el llevar la cultura y la fiesta donde ya tienes la gente. Hacer que aquello se dinamice aún más. Y bueno, fue la verdad que estuvo bastante bien el año pasado. Y espero que este año tenga mejor acogida que ese primer año. La intención es consolidarlo y que haya un tercero, un cuarto, un quinto. Y ojalá haya muchos cangrejos fés y se hagan famosos en la isla de Gran Canaria, al menos. Esa es la intención. Y para este año, ¿tiene alguna novedad respecto al cangrejo fés del año pasado? ¿Es una novedad diferente? Sí. El año pasado le dimos un toque, intentamos darle un toque más, a ver cómo te explico, más un punto de vista étnico. Pero este año hemos cambiado. La idea es darle un punto de vista más de fiesta de verano. De final de verano. Más alegre, más dicharallero, más donde todo el mundo se siente implicado. Está pensado para todas las familias. Desde los jóvenes a los niños, los abuelos, que todo el mundo pueda estar ese día, los dos días en la playa. Las mañanas, como te decía, sobre todo a público infantil y juvenil, que las familias salen a la calle los sábados y los domingos con los niños. Tendremos un montón de talleres infantiles, hinchables, algunos incluso intentaremos meterlos dentro de la piscina, que sea acuático, en la piscina de los Charcones. Y después los conciertos por la tarde, más para un público adulto, con la idea de que la gente incluso se quede todo el día allí. Que se queden en la playa, que puedan bailar en bañador, que sea arucas en bañador, que coman en la zona. Y después el domingo igual, durante la mañana ya terminaríamos sobre las 3 de la tarde del domingo. El sábado sería todo el día, hasta las 12 de la noche. Esa es un poco la novedad, la frescura que le vamos a dar, más como fiesta de final de verano, porque parece verano todavía en octubre, en la playa del Portillo y los Charcones. Coméntanos la programación anual, o sea, la programación anual, que es una programación que se repete a través de todos los barrios de Aruca. Las fiestas, como te decía antes, se hacen en los barrios. La programación anual que yo te comentaba antes, dentro de ella hay actividades que llevamos específicamente a los barrios. Por ejemplo, con San Andrés, el barrio de San Andrés, colaboramos con lo que se llama la quincena cultural, que ellos celebran la fiesta del pulpo. Pues con el barrio de Bañaderos colaboramos con la fiesta del plátano, específicamente, aparte de todo lo que te comentaba antes. Algo específico, algo concreto de ese barrio. Exacto, con la fiesta del Portillo colaboramos subvencionando, formamos parte de los fuegos acuáticos, que sabes que son muy famosos, que se llenan aquellos, con 8 o 10 mil personas perfectamente pueden estar esa noche allí. También empezamos el año pasado un proyecto nuevo en el barrio de La Goleta, que hemos llamado Goleteando. Este año habrá un segundo Goleteando para el barrio de La Goleta. Este es un barrio que no hace fiestas patronales, entonces hacen una carrera solidaria o una carrera que organiza un colectivo de allí y lo que hago es implicarme con esos colectivos y colaborar. De manera conjunta, y eso es un acto más grande. Y además dinamizas el barrio y activas y reactivas a esos colectivos que están en esos barrios. Esa es la idea de lo que estamos haciendo. Y después de los propios proyectos que hacemos nosotros, la intención, por ejemplo, el Flor de Mundo, la Feria de las Escuelas Artísticas, sacar actividades específicas a los barrios, que ya veremos a Cardones. En Cardones, por ejemplo, este año colaboramos en la fiesta con el Encuentro Folclórico, también en Montaña de Cardones. La idea es hacer un poco un recorrido donde cada barrio le aportemos algo y además lo que hagamos en el casco, hay cosas que tienes que dejar en el casco, evidentemente, pero sacarlas a los barrios, como te estoy diciendo, en el caso de la Feria de las Escuelas, dentro de la programación de Flor de Mundo. Hemos también sacado a los barrios, son tantas cosas que se me olvidan, la biblioteca, que también yo como concejala de Cultura y Festejo, llevo también la biblioteca, la radio, el Museo Municipal, las escuelas artísticas, y algo más se me queda por ahí, y el Museo del Labrante. La biblioteca ha salido a la calle, a los barrios, y hemos hecho este año tres actividades, una en San Andrés, actividades infantiles por la tarde, se hacían en Aruca y también en San Andrés para niños, otra en Santidad, en Santidad Alta, concretamente en el Colegio Orobal, que funciona estupendamente, también en el Trapiche, sacamos un club de lectura que se hacía en el Trapiche. En esa línea seguir trabajando y un taller de verseadores en Bañadero. O sea, la intención es sacar la cultura también y moverla por todos los barrios del municipio para crear municipios, para que tengamos, aunque tengamos ese eje de centralidad, pero que los barrios se sientan partícipes que lo son, son importantes para mí como concejala de Cultura y Festejo, también para todos los barrios. Cada uno de ellos con su identidad propia, efectivamente, respetar sus identidades, pero que se sientan que son importantes para el ayuntamiento porque de hecho lo son y colaboramos con todos. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, al programa en persona, les recordamos que nos encontramos con la concejala de Cultura y Festejo, doña Dulce González González, concejala de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de la Ciudad de Aruca, para aquellos que nos escuchen y nos ven a través de las Islas Hermanas de Lanzarote y Fuerteventura. Y la concejala está aquí porque esta semana celebramos las fiestas patronales, fiestas importantísimas en la ciudad de Aruca, en su iglesia catedral, porque nosotros le llamamos Catedral Aruca. ¿Cuáles son los atos a destacar de esta festividad? Los objetivos que yo me he trazado como concejala de Cultura y Festejo con las fiestas de San Juan, que son las fiestas un poco por las más importantes, entre comillas, del municipio, en la que hay que meter mucha carne en el asador, es conseguir una fiesta donde todo el mundo se sienta partícipe, donde la gente no te calla fiesta. Y eso está ocurriendo, ocurrió el año pasado y creo que por suerte este año está ocurriendo también. La gente tiene sentación de fiesta. Las fiestas son para salir a la calle, para compartir, para divertirse. Entonces, sobre todo, hacer fiestas con ganas de bailar, con ganas de cantar, con ganas de salir a sentarte en una cafetería, en un restaurante y divertirte. Es el objetivo de una fiesta además de compartir. Y eso ha sido un poco lo que en Metrazado creo que lo estamos consiguiendo. Actos a destacar. Pues mira, hay una programación de más de 70 actos donde están implicadas además varias concejalías del ayuntamiento, aunque la principal implicación es desde la Consejalía de Cultura y Festejos, evidentemente. Pero hay actos deportivos que implica la Consejalía de Deporte. El domingo tenemos la Feria de Ganado que se organiza desde la Consejalía de Ganadería, Agricultura, Ganadería y Pesca. El sábado tenemos la Feria de la UPA de la Universidad Popular de Arucas que se ha implicado en la Consejalía de Educación. Hemos tenido un par de actos solidarios. Tendremos uno de Perluqueros Solidarios, por ejemplo, que hace la Consejalía de Solidaridad y así. Hay actos que están las propias concejalías, pero sobre todo desde Cultura y Festejos lo que yo te decía es esos actos importantes que queremos que la gente note que haya fiestas. comenzamos el fin de semana anterior que estuvo muy bien. Ya empezamos con fuerza en el programa con el Encuentro Folclórico Internacional que tuvimos donde tuvimos representados allí a Portugal, a Madrid, a Arucas evidentemente con el Grupo Manantial de Real de Las Palmas aunque se llama así un grupo folclórico de Arucas. Estuvo Portugal y estuvo China. Fue un encuentro folclórico distinto, vistoso, diferente y tuvo mucha repercusión incluso a través de los medios porque también se hizo aquí en Las Palmas pero se hizo primero en Arucas. Después tuvimos noches musicales por San Juan también ese mismo viernes. El sábado fue la romería. La romería que estuvo bastante bien. Una romería recordar que nosotros en Arucas apostamos y apoyamos una romería ofrenda tradicional donde termina con una parranda después una parranda canaria donde no hay otro tipo de música que no sea la música canaria. ¿Qué se prohíbe en esa romería? ¿Hay algún tipo de... Prohibiciones ninguna. Lo que damos son consejos. Es decir, vamos a ver, no pasar por delante del patrón de San Juan ningún carro del Hiperdino ni cosas de ese tipo. Todo el mundo pasó adecuadamente ataviado. Es decir, no con la pulcritud que va un grupo folclórico que son perfectos pero bueno, la gente iba vestido de canario, algunos con las camisas y los pantalones a lo mejor no son todavía los adecuados pero es una cuestión educativa de ir poco a poco, poco a poco que la población se vaya implicando. Tuvimos 18 yuntas, 10 carros tirados a mano, me encantaron este año mucho más que el año pasado y he de decirlo, las carretas estaban preciosas, las que... no solo las tres que ganaron sino algunas más. Este año aumentamos los precios, los premios en la concejalía, sí. Yo no sé si... Yo creo que eso también influyó en algo pero sobre todo porque he hablado con los colectivos que participan y lo bonito es las carretas evidentemente como van decoradas y los grupos folclóricos. Contratamos a 7, 12 grupos folclóricos aparte de los nuestros para que estuvieran en la romería, iban 14 grupos folclóricos y 4 que contratamos específicos para la barranda. Transcurrió sin ningún tipo de incidente, había bastante gente, coincidía con la de Moya y también con la de Arbejales en Teror, pero así todo había gente. A mí me gustó mucho y seguiremos apostando por ese tipo de romería donde lo que nosotros prohibimos después, nos juntamos después una fiesta paralela, eso ya lo hacemos en otro momento, esta noche, viernes, tendremos una una verbena, hay música para jóvenes la noche de San Juan y hay momentos para todo, pero eso es apostar por lo tradicional, por lo canario, por un determinado tipo de romería que es la que el ayuntamiento va a seguir apostando mientras esté este grupo de gobierno y yo como concejal de la cultura y festeño. ¿Qué más acto destacaría de esta fiesta? Mira, sí, mira, esta noche tendremos un acto que se llama noche de baile en la era con Romantela y después tenemos una verbena en la plaza de San Juan con armonía show, hay que volver a aquellos tiempos de mover el esqueleto que la gente tiene ganas de fiesta, que se note que haya fiesta y el domingo tendremos todo lo que es el corpo y la feria de ganado. Decidimos también hacer lo mismo día porque no había más hueco y porque así hace que la gente, aruca se llena de gente que va a dar tiempo de ir a la feria de ganado, de ver los animales, el arrastre, participar en la feria de artesanía que se monta para ese día y estar paseando mientras se ven hacer las alfombras. Yo misma participo en la elaboración de una alfombra, hace siete años que estoy participando con un grupo de amigos y bueno, se ve la verdad que el casco precioso pues lleno de gente, los alfombristas llevan desde el año 2003 haciendo una labor estupenda, este año fueron los pregoneros de las fiestas de San Juan y bueno, yo creo que va a ser una historia que aruca se va a llenar de gente, que suban y que haya movimiento desde lo que se trata y que se note que estamos... Y hay participación de alfombristas en esa alfombra del Corpo. Claro, hay... Implican a personas de todas las edades. Efectivamente, ellos, esto lo organizan de la propia asociación que se llama Asociación de Alfombristas del Corpo de Aruca con el apoyo total de la Consejería de Cultura y Festejos y evidentemente siempre termino diciendo del grupo de gobierno porque esto se trata de una cosa de todo. Estamos a... El apoyo de este año económico va a ser de unos 10.000 euros aproximadamente, donde por fin aparecerán en el nuevo presupuesto, una demanda que siempre nos hacían este año y ya lo hacemos realidad, una partida específica para el Corpo con 8.000 euros desde Cultura y con 2.000 euros desde Turismo para ayudarles y compramos la sal, compramos los tintes, todo lo que hacen para decoración. Este año hemos puesto además todas las banderas nuevas del casco. Estaban todas hechas ya un poquito pasadas del sol porque a Lucas luce preciosa. Todas las banderas del casco histórico para las fiestas son nuevas, que las hemos hecho también nuevas. Entonces llevan haciendo un excelente trabajo y ellos son los que se ponen en contacto con diferentes colectivos y son esos colectivos los que participan. No sé el total de las alfombras pero hacen un recorrido larguísimo y bueno, están haciendo un trabajo estupendo y la intención es seguir trabajando con el expediente. A veces en algún momento conseguimos que sean declarados bien de interés turístico o cultural. es complicado ellos lo saben se lo hemos dicho pero siempre vamos a seguir intentándola a ver a qué se consigue ojalá que se consiga no como la de la Orotava. Hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho pero bueno ahí tenemos a la Orotava como ejemplo claro que sí las cosas que están bien siempre hay que decir y yo he tenido la suerte también de estar ahí y hay que reconocer el trabajo que se hace en la Orotava y bueno eso van a ser los actos del fin de semana después tenemos el próximo fin de semana que es la semana grande de San Juan ahí sí que tenemos una condensación de actos tremenda empezamos el jueves con un encuentro internacional de verseadores donde tendremos al taller de verseadores que te comentaba antes que lleva Narucas trabajando con niños en Bañadero estará Geray Rodríguez evidentemente con la asociación de verseadores hecho sílabas y vendrá un agente de los Leones de la Sierra de Sichu de México eso será el jueves en la Plaza de la Constitución el viernes que es la noche de San Juan la noche grande de San Juan pues ese día tendremos por la noche a partir de las nueve y media en la plaza el festival Rock and Roll está pensado para los jóvenes carrozas para aquella época de la guardia danza invisible y los rebeldes tendremos a los cantantes de esos tres grupos con una banda única pero interpretarán las canciones famosas de esa época el viernes 23 el viernes 23 a las 12 tendremos el volcán de fuegos artificiales desde la planada de la montaña de Aruca y después de los fuegos tendremos para la gente más joven decir que en el programa aparece X-Riz un chico que hace este tipo de música que le gusta a la gente de 16, 17, 15 años que también tienen derecho y evidentemente por eso lo hemos programado una demanda que he tenido de la gente joven de Aruca que me la han hecho llegar hasta por las redes y por eso lo hicimos venía X-Riz pero le han surgido problemas de fuerza mayor que ha suspendido todos sus conciertos en España durante los meses de julio y agosto pero vendrá Ana Mena una chica que está al mismo nivel o incluso más que X-Riz que está ahora mismo sonando mucho en los 40 principales y que sé que también le va a encantar a la gente joven ya está cerrado con ella para que esté aquí después tendremos a dos DJs a Bian Reyes y después cerraremos la noche con Carlos Jim un grande de la música conocido muy conocido donde ahí puede estar cualquier tipo de música de persona porque a todo el mundo le va a gustar la música de Carlos Jim o sea que del viernes empatarás con el sábado efectivamente porque ya el sábado de por la mañana será la Eucaristía la recepción oficial la misa que es a partir de las 11 la procesión y por la tarde ese día tendremos talleres relacionados con Canarias talleres tradicionales para los niños a las 5 de la tarde y ese día las escuelas artísticas hacen un espectáculo precioso que hacen cada año el de final de curso que este año se llama Pinocho en el país de los cuentos y cerramos el domingo con el segundo San Juan Pató el Día se llama así entre un día como lo diríamos en Canarias el Pató el Día y comenzaremos ya lo hicimos por primera vez el año pasado funcionó muy bien y este año pues un poco la idea es potenciarlo que siga funcionando y que haya también como te decía con el cangrejo San Juan es para el día durante mucho tiempo tendremos por la mañana una obra de teatro que siempre estamos apostando mucho por el teatro una gran producción al aire libre que es La Vida es Circo y Sueño donde podrán estar todos los niños de Arucas y sus familias acompañándoles es una obra donde todo el mundo tiene la vida es una obra que perfectamente a los niños les va a gustar y a los padres también después seguimos con algunos DJs al mediodía y a partir de las 4 y media de la tarde tendremos a Sacro Cantallas en León y Castillo a Fla Funky a partir de las 6 y media y a las 8 terminamos en la Plaza de San Juan con La Trova y ahí terminarían lo que son las fiestas lo fuerte de la fiesta lo fuerte de la fiesta nos queda fuera porque este año no lo pudimos meter dentro la subida a Arucas que es el 1 de junio el año pasado fue el 4 de junio fíjate y este año por agenda de la propia Aperura no se pudo incluir no se pudo incluir está en el programa pero no lo pude meter en todas esas 3 semanas y me gustaría meter yo meto todo en esas 3 semanas claro de hecho empezamos el prególo lo hicimos un jueves el jueves 8 porque no teníamos más tiempo con el Corpus que está este año en medio también pero la idea es eso conseguir así en ese objetivo 3 semanas de fiesta pero donde se note que haya fiesta que tú termines y digas Dios mío que cansada estoy de tanto bailar y de tanto divertirme y de tanto pasarlo bien pero bueno que hubo San Juan hubo San Juan iba a verlo ¿cuánto tiempo antes se preparó este programa de la fiesta patronal de San Juan? mira aquí no terminas nunca no terminas nunca para encajar todo ese tipo de es complicado y siempre estás con la cabeza pendiente de todo pero todavía no habíamos terminado carnaval ya estaba trabajando con el tema de San Juan yo desde hace te digo desde el mes de febrero o finales de febrero ya estás trabajando con San Juan trabajando con San Juan efectivamente porque claro el carnaval es que no puedes esperar a que acabe la navidad para trabajar porque este año mejor te da tiempo termina la navidad y empieza el carnaval tienes que estar trabajando un poco con las dos cosas a la vez según termine ahora San Juan empezaremos con la navidad y carnaval y según termina el carnaval sin acabar estamos con San Juan te digo desde enero y diciembre pensando en San Juan ¿el presupuesto para esta fiesta el presupuesto de la fiesta de San Juan específico de la Consejalía de Cultura y Festejo estamos hablando de unos 110.000 euros que supone el 0,38% del presupuesto total del ayuntamiento por suerte tenemos un ayuntamiento saneado donde se está haciendo un excelente trabajo por la Consejalía de Hacienda y eso repercute en el beneficio no de las consejalías sino de la ciudadanía tenemos siempre superávit ojalá que se cambien las leyes para que allí en Madrid para que podamos nosotros decidir y disponer un poco más por libre de lo que queremos hacer pero como te digo esa buena gestión de la Consejalía de Hacienda permite no solo que tengamos ese superávit sino que se llegue a que el presupuesto se agote del todo y te permita que al año siguiente como este año pues que haya más cantidad de dinero que podamos repartir entre la Consejalía eso significa que estarán todos los servicios cubiertos desde servicios sociales que es lo que consideramos prácticamente más importante limpieza parques y jardines alumbrados agua pero también cubrir deportes y todo lo que son las fiestas y la cultura porque las fiestas y la cultura es fundamental yo creo que estarás de acuerdo conmigo María un pueblo sin cultura y sin fiesta pierde totalmente la identidad y te puedes perder en los anales de la historia y desaparecer no se puede perder lo que uno es que es importante la cultura y la fiesta y para estas fiestas de San Juan con respecto a la edición anterior la ciudadanía suele ensuciar mucho lo que es la ciudad de Arucas o realmente es responsable y no tira nada pues a la vamos a ver cuando después de la rompería eso es imposible hay que hacer un ataque de choque que hace el compañero Fran Vega que sobre la marcha limpió absolutamente todo y lo dejó todo maqueado lo mismo que pasa con el corpus que coge toda la ciudad no suele aparecer todo hecho un desastre la verdad que no después de la noche de San Juan siempre hay que hacer una intervención porque todo el mundo vamos a no ser tampoco más papistas que el Papa no todo el mundo es igual de responsable hay que hacer siempre un llamamiento a esa responsabilidad consumir con responsabilidad saber donde estamos a saber compartir a saber divertirnos sin llegar a nada más sencillamente a pasarlo bien y hacer ese llamamiento a que las cosas funcionen bien se me había olvidado que esta noche tenemos mañana tenemos el baile del Maguro que se está recuperando también y este año tenemos 20 mesas pedidas de 20 colectivos que hace mucho tiempo que no habían tantos y eso es una buena señal de que las cosas van en buen camino a lo cual es una ciudad que está promocionando todo el tema de las romerías de conservar las tradiciones de respetar las tradiciones de que los más pequeños sigan también con ese ese es un trabajo que se hace desde las escuelas artísticas municipales que tenemos pues el folclore es de los más alumnos que tiene y también estamos intentaremos ya se hacen algunos centros educativos pero la idea para el futuro es incluso que por la mañana podamos tener alguna posibilidad de que los profesores dentro de la jornada lectiva de los centros educativos puedan dar clases entre comillas de folclore porque son ellos el futuro son ellos cuando tú desde los colegios les enseñas qué tipo de ropa te tienes que poner qué bailes esto lo otro cuando tengan 15 16 años no vas a tener que ser lo que explicar porque ya porque ya lo harán Aruca siempre se ha destacado y para mí es fundamental lo que hablábamos antes nuestras tradiciones tienen que ser fundamentales se lleva haciendo durante mucho tiempo yo lo voy a continuar y he continuado potenciándolo mimando a nuestras escuelas pero también mimando y a nuestro grupo folclórico también los subvencionamos los tenemos en cuenta estamos siempre ahí para apoyarlos porque yo creo que lo primero que tienes tú que en un ayuntamiento como concejala de un lugar en el caso de Aruca a los primeros que tienes que mimar proteger y participar y colaborar es a los tuyos aquellos que te hacen las cosas de manera altruista echándolo mucho tiempo y a esos hay que tenerlos siempre bien atendidos y eso es lo que yo intento y espero estar haciendo bien con mi gente con la gente de Aruca con la gente que se implica con la gente que queremos que es la de nuestro municipio Para ir finalizando Dulce ¿qué le dirías a los ciudadanos a los vecinos y vecinas de Gran Canaria para que este próximo 24 de junio pues no vayan a la telde no vayan a la padrona de Canaria y hagan su parada obligatoria en la ciudad de Aruca que se reparta un poco los vecinos y vecinas de Gran Canaria Aruca tiene yo conozco a Telde evidentemente conoce uno en Las Palmas no sé lo que han programado Telde ni en Las Palmas bastante entiendo con lo que tengo yo programado en Aruca pero Aruca tiene mucho que ofrecer y mucho que ver es una ciudad que sorprende a los visitantes una ciudad bonita con un casco histórico precioso no hay iglesia como la nuestra en las siete islas digan lo que digan tú sabes que es así María la gente la llama la catedral precisamente por eso es la iglesia neogótica que es muy atractiva con la piedra azul de Aruca tiene un casco histórico precioso tiene una costa preciosa tiene mucho que ofrecer Aruca tiene restauración de muchísima calidad hay restaurantes de gran reconocimiento a nivel culinario en el municipio de Aruca pero no voy a dar nombres pero es así y un casco histórico precioso como te digo toda Aruca vale la pena que vayan además las fiestas están fantásticas seguro que como mínimo al mismo nivel de Telde y de Las Palmas entonces que compartan que bañen que nos visiten que no se van a arrepentir de estar en Aruca y también como ya se está siendo famosa aprovecho para decirlo el fiestorrón también será ahí en agosto que está el ayuntamiento totalmente implicado con los tres compañeros los tres partidos políticos que estamos gobernando con el alcalde y los dos tenientes de alcalde se firmó hace nada hoy mismo creo que se firmó un convenio y a esos empresarios que además se molestan y se preocupan por Aruca darles la enhorabuena el año pasado fue un éxito este año seguro que lo será también y eso vamos en el camino de que Aruca sea un referente el referente como mínimo del norte en la ciudad más grande en habitantes y tenemos que seguir siendo lo que fuimos mantenerlo y seguirlo aumentando lo siento por los demás que también son estupendos dar, dar, iría todo hacer una manconidad fuerte pero creo que Aruca tiene que seguir siendo ese referente cultural patrimonial con todo lo que tiene que dar y ver Aruca hay que ir a verla hay que divertirla hay que patearla hay que disfrutarla yo les invito a todos a que vayan que no se van a arrepentir bueno pues muchísimas gracias Dulce González consejera de la cultura y festejo y que sea todo un éxito este programa que tiene programado que has hoy comentado con todos nosotros para el día de San Juan para las fiestas patronales y fundacionales de San Juan gracias gracias a ti por invitarme y felices fiestas de San Juan los espero por Aruca muy bien pues muchísimas gracias y espero que la entrevista con la consejera de cultura y festejo doña Dulce González González haya sido sagrado y para esta fiesta de San Juan pues nos conviene repartirnos y hacer una visita obligatoria a la ciudad de Aruca en el norte de Gran Canaria que tengan una feliz noche recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital muy buenas noches Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura ¡Gracias!